Muy buenas tardes de aquí de Sunrise en Collierville. Les habla Laura. Esperando que todos estén allá viendo, donde quiera que me estén viendo. Les quería también informar que el nuevo inventario aquí en Sunrise en Collierville está magnífico. Tenemos bastantes GMCs, Rams, Chevys, SUVs, carros o otro tipo de carro que estén buscando o vehículo. Ustedes me pueden llamar al 901-672-4422. Estaré muy feliz de poder ayudarlos. Otra vez, mi nombre es Laura. Estoy aquí en Sunrise en Collierville y si necesitan ayuda pueden llamarme a mí.